¿Qué tal amigos? Bueno, como les dije en el vídeo anterior les iba a mostrar la configuración del ecualizador paramétrico para el FT-DX10 ahí el equipo está reseteado a fábrica nuevamente y vamos a iniciar con los seteos tenemos que poner el AMC en 100 así que lo vamos a poner en 100 lo segundo que tenemos que hacer es chequear que por defecto está en medio pero vamos a ver el tiempo de liberación del AMC TX-Audio, acá está en medio así que lo dejamos ahí y tenemos que poner la ganancia del micrófono en 30 que por defecto viene en 30 y el procesador en 30 vamos a poner el procesador en 30 ahí está bueno, ahora vamos a activar mic ecualizador y vamos a empezar a configurar los parámetros vamos a ir a operación setting TX-Audio y ahora comenzamos con la configuración como les dije hay dos configuraciones distintas que andan bien pero yo les voy a decir los dos valores pero voy a configurar la que me parece más adecuada para mi tono de voz bueno en PMTRC-1 vamos a poner la frecuencia en 200 configuración 1 en 100 la que yo voy a utilizar que es la 2 200 el level en 5 está por defecto que es la configuración 1 y yo ahora lo voy a poner en menos 8 parámetro siguiente el ancho la configuración 1 está en 1 yo lo voy a usar en 2 vamos con la segunda parte vamos a subir la pantallita me voy a posicionar acá así no me pierdo configuración 1 tengo 800 yo voy a usar la configuración 2 en 900 nivel configuración 1 está en menos 8 yo voy a usar la configuración 2 menos 6 ancho configuración 1 1 yo voy a usar la configuración 2 que va a 2 vamos al 3 configuración 1 2 700 configuración 2 2100 nivel configuración 1 10 yo voy a utilizar 8 el ancho configuración 1 1 yo voy a utilizar la configuración 2 que el valor es 2 vamos a la parte de los P P1 a ver configuración 1 y 2 va al mismo valor 200 en nivel configuración 1 1 y en la que voy a utilizar que es la 2 menos 8 ancho en la configuración 1 en la configuración 1 es 1 y yo lo dejo por defecto en 2 vamos a la parte del 2 subimos frecuencia del 2 configuración 1 800 yo voy a usar 900 nivel configuración 1 menos 8 configuración 2 menos 6 el ancho en la configuración 1 es de 1 y en la que estoy utilizando que es la 2 el 2 bueno ahora vamos por el EQ3 frecuencia a ver EQ3 frecuencia configuración 1 3000 configuración 2 2100 nivel configuración 1 10 configuración 2 8 ancho configuración 1 1 configuración 2 2 bueno por las dudas por las dudas vamos a hacer un repaso total no cuesta nada y me quedo tranquilo que les dije todos los valores bien vamos a hacer para que sea menos confuso saben que yo estoy aplicando la configuración 2 o sea que en pantalla van a ver solo la configuración 2 le voy a decir los valores de cada configuración empezamos el AMC en medio siempre esto es por siempre recomiendan usarlo en mid o sea que para cualquier configuración el AMC release time queda en mid dicen que es donde mejor funciona el micrófono vamos con la configuración entonces del paramétrico el EQ1 frecuencia configuración 1 100 2 200 level 5 menos 8 1 y 2 vamos a la segunda parte 800 900 menos 8 menos 6 1 2 vamos a la 3 2700 2100 10 8 1 2 vamos para abajo tenemos 200 200 acá coincidían las dos configuraciones level 1 y menos 8 1 y 2 ahora vamos al EQ2 tenemos 800 200 900 menos 8 menos 6 1 y 2 vamos para abajo vamos al EQ3 3000 2100 nivel 10 y 8 acá me quedó mal 1 y 2 perfecto ahí está todo repasado yo acá voy a hacer un backup ahora listo ahí tengo el backup hecho ante cualquier eventualidad restauramos la configuración que tenemos guardada y nos ahorramos un montón de problemas bueno amigos será hasta la próxima 7-3 2 3 2 2 2 2